¡Bravísimo! ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a un programa más de Mundo Tigre TV. El día de hoy, Valentina Julio Sementín, la mascota oficial de los tigres, Yanita González. Les damos la más cordial bienvenida a este programa tan especial para nosotros porque hoy juegan nuestros tigres. El partido de ida nos fue increíble. Un excelente resultado. Esperemos poder concretar el día de hoy. Así que, bueno, a todos nuestros jugadores que nos están viendo en el hotel de concentración, ¡un besote! Y las mejores de las vibras para que hoy salgamos a la cancha entregados. A hacer un excelente papel, ¿vale? Y a disfrutarlo. Y, bueno, pues, a ustedes los invitamos a que se queden pendientes porque tenemos muchas sorpresas durante el programa. Oye, pero falta ya ir. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Bueno, les voy a decir una cosa. Yair estuvo entre semana en la Ciudad de México, ya en que fuimos enfrentadas a las Islas de la América. Estuvo por allá, dice que la pasó súper bien. El problema es que yo creo que para esta hora, si los jugadores van a tener participación ya hoy en el volcán, pues, Yair Ramos debía estar aquí. Entonces, Yair, te mandamos un abrazo. Pero, oye, mínimo que nos prepare algo de lo que hizo allá, ¿no? Mira, Anita, yo escuché que nos trajo un reportaje increíble desde allá. ¿Desde la Ciudad de México? Sí, y lo más padre es que la afición, además de que hay mucha afición allá, también la afición que está aquí en Monterrey va para allá, Anita. Entonces, me dijo que está de lujo el reportaje. ¿Quieres verlo? Sí, claro. Y eso que mencionas, Vale, es bien importante. Hay una ventaja siempre cuando a ti le toca jugar de visitante en Ciudad de México. Es muy fácil. Sí. O realmente los vuelos son súper accesibles en diferentes horarios, a lo mejor que viajes muy temprano y que puedas ser accesible para la gente. Y muchísimos estuvieron por allá. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos preparó Yair, ¿te parece? Claro. Producción, ponga de play. Señores, soy de tigres, soy de la banda de San Nicolás, siempre te vamos a alentar, jugando bien, jugando mal. En cualquier cancha hemos de estar, te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión. Vamos, vamos, Aurea Azul, aquí están los de la U. Tigres, hoy no puedes perder La tribuna está llena otra vez Como esta hinchada otra no hay Porque es distinta a las demás Es imposible de igualar Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, Aurea Azul, aquí están los de la U. Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, Aurea Azul, aquí están los de la U. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Roberto. Roberto, oye, ¿de dónde eres? ¿De Monterrey o eres de acá? De aquí, de la ciudad. De veras. ¿Y por qué le vas a los tigres? Platícame. Pues, no le iba a ningún equipo hasta que los tigres ya empezaron a jugar bien los últimos años y me convencieron. Oye, dinos a quién entrenó, entonces te enamoraron, ¿quién te enamoró? Guiñac, Sobi, Lobo. Guiñac. Guiñac. Entonces, ¿eres de los nuevos tigres? Sí. De los que se fueron por el buen camino. ¿A quién le ibas antes, a ver? A ninguno. A ninguno. Me gustaba el fútbol, me gustaba verlo, pero no le iba a ningún equipo. Aquí están los de la U, te quiero. 3-1, de los tigres. ¿Quién mete los goles? Guiñac. ¿Los tres? Ajá. ¿Y por qué le ibas a los tigres, hijo? Porque los de la América son muy peleoneros. ¿Son muy peleoneros? La verdad. ¿Y eres de aquí de México o de Monterrey? México. México. ¿Y te gustaron los tigres cuando los viste jugar acá en la final la última vez o cómo? Ah, cuando los empecé a ver en la tele. Aquí estamos de estar, te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión. Vamos, vamos, Aurea Azul, aquí están los de la U. Tigres hoy no puedes perder, la tribuna está llena otra vez, como esta hinchada otra noche. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? En la mañana. En la mañana. Las dos. Nos fuimos a pasear, un rato, y ya estamos aquí. ¿Cómo queda el partido el día de hoy? 2-1. ¿2-1, tigres? Tigres. ¿Quién mete los goles? Guiñac y Vargas. Guiñac y Vargas. También Guiñac, dos de Guiñac. Dos de Guiñac. Uno a cero, pero con eso tenemos que... Siguen, mi buen amigo, estás capaz de volver a estar contigo. Caleta Emma, de corazón, estás hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digas, lo que digan los demás. Yo te llevo a todos partes, y cada día te quiero más. Tigres, mi buen amigo, estás capaz de volver a estar contigo. Caleta Emma, de corazón, estás hinchada que te quiere ver campeón. ¡Bravísimo! Saludos a Yair Ramos. Amigo, te extrañamos. Muchísimo. Esperemos que el volcán sí llegue para poder apoyar a nuestros tigres. Oigan, quiero platicarles que llegó la Navidad a tigres, sí. Y queremos compartir con ustedes que hoy estamos más unidos que nunca. Que cada vez somos más tigres que se sienten inspirados por esta pasión y esta garra que nos hace soñar y lograr grandes cosas. Desde hoy queremos desearles, estén en donde estén, unas felices fiestas. Vean esto. Llévatela a cuatro, esta es la mejor. No, no, mejor la trece. También una gorra. Llévatela a veintiuno y ahora te la firmo. Llévatela a cuatro. ¡Ey, acá! ¡Te falta el balón! No, 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 no. No, no, no. Esta Navidad debemos estar más unidos que nunca Porque a pesar de la distancia, los idiomas o las fronteras que nos separan Somos cada vez más los que estamos unidos por la misma pasión Que nos inspira a vivir con garra Y luchar todos los días por un mundo mejor Por eso, estés en donde estés ¡Te deseamos una Navidad incomparable! ¡Qué padrísimo! Me encanta, de verdad, siempre Digo, no tiene que ser Navidad para lucirnos con este tipo de videos La verdad, siempre estamos como que súper, súper atentos a todas las fechas especiales Y bueno, pues les deseamos, como ya lo adelantábamos, felices fiestas Chicos, ¿qué tienen ahí? Yo tengo un jersey, Anita, para la dinámica de Facebook La dinámica de Facebook Cada semana se ha hecho una tradición, una costumbre Que ustedes puedan participar desde la comodidad de su casa Desde donde nos estén viendo Para poder participar por diferentes artículos Hoy tenemos este jersey Que ahora que viene Navidad Está increíble para que tú, amiguito, amiguita que nos estás viendo Lo puedas ganar y se lo regales a tu mamá A tu papá A tu hermano mayor A tu primo Al que te tocó en el intercambio ¿Verdad? Sí, también Entonces la verdad es un súper regalo O así de sencillo Que también queremos premiar a todos los papás Que se unen a sus pequeñitos para ver este programa cada sábado Ahí está ¿Cómo se lo pueden ganar? A través del Facebook, ya decías, Julio Así es Hace unas horas, más o menos una o dos horas Publicamos un video Y quédate en Mundo Tigre TV Porque estaremos haciendo una pregunta Si tú te la sabes la respuesta Ve a ese video Comenta la respuesta con tu nombre completo Y estarás participando Por este jersey que está increíble Bueno, chicos Es momento de marcar una breve pausa Ya estamos calentando motores Hoy nos vamos temprano Todos al golpear universitario Porque hoy es día de fiesta Vamos por este pase A una final más De nuestro fútbol mexicano ¿Vamos a una pausa? Sí Y regresamos ¡A Mundo Tigre! ¡A Mundo Tigre! ¡A Mundo Tigre! Llévatela a cuatro Esta es la mejor No, no Mejor la trece También una gorra Llévatela a veintiuno Y ahora te la firmo Llévatela a cuatro ¡Ey! ¡Acá! ¡Le falta el balón! Yo soñaba con ser un gran futbolista ¡Se acerca! ¡Tira! ¡Gol! Yo soñaba con ser actor de Hollywood ¡No! Muy bien Y tú ¿Con qué sueñas? Yo sueño con ser doctor Tú muy bien Yo sueño con ser maestro ¡Muy bien! Yo sueño con ser arquitecto ¡Muy bien! Yo sueño con ser abogada ¿Tú? Muy bien Gracias a ti y a empresas como Coca-Cola Hemos contribuido con el sueño de más de 1500 estudiantes Tigres, por un mejor futuro ¡Nunca dejes de soñar! ¡Muy bien! ¡Nunca dejes de soñar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta Navidad debemos estar más unidos que nunca. Porque a pesar de la distancia, los idiomas o las fronteras que nos separan, somos cada vez más los que estamos unidos por la misma pasión que nos inspira a vivir con garra. Y luchar todos los días por un mundo mejor. Por eso, estés en donde estés. ¡Te deseamos una Navidad incomparable! ¡La sexta estrella! ¡Uy, ojalá que sí! Oigan, apenas estamos estrenando nuestra escenografía con las cinco estrellas y luego ya vamos a tener que volver a tomar fotos. ¡Sorri, para que sepas! Vamos a tener que volver a cambiar todo, si Dios quiere, ahora pues con una estrellita más. Oigan, quiero comentarles que para subirle al volumen a la fiesta del fútbol que estamos viviendo, los tigres andan por toda la ciudad, ¿sí? Encendiendo el ánimo, llevando su alegría por todos los rincones. ¡Vamos, tigres! ¿Quieren verlos? ¡Adelante! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Qué padre, Anita, qué padre! Les tengo que platicar que el miércoles pasado estaba en Fundidora realizando un poco de ejercicio tomando aire fresco. ¿Y cómo a qué horas, Julio, para acompañarte? ¿Cómo a las cuatro? Yo pensé que me iba a salir con que a las ocho de la mañana y le iba a decir, espérame, a esa hora yo ando haciendo proclase de pilates. Ok, a ver, andamos a las cuatro de la tarde, Fundidora, GPI, ¿por qué no nos invitaste? Pues, a la otra las invito, si quieres. Muy bien, muy bien. Pero, ¿qué creen? Para mi sorpresa, me encontré con muchas de nuestras mascotas oficiales en diferentes partes del Parque Fundidora. ¿A poco sí? Así es. Yo vi que andaban muchas rodas, ¿a poco tú andabas ahí? Les hubieras ayudado, ya ves que están en las bicis también dobles. Sí. Te hubieras llevado a uno para que fueras saludando a la gente. Me uní a ellos próximamente. ¿Ah, sí? Vas a estar en el tube también de corredores de pilates. Muy bien, muy bien. Oye, bueno, ¿y a poco qué? ¿Los grabaste y todo? Pues, ¿quieren verlo? A ver. Vamos a verlo. Desde el inicio hasta el final, somos incomparables, nadie lo podrá negar. En la tribuna está la raza, apoyando por el sueño de la copa al levantar. No sé si puedas entender, incomparable es mi poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Te llevo a donde vaya el aire, en tatuajes, en escudos, nuestro orgullo es todo tuyo. Reímos y lloramos, aplaudimos, reclamamos, alentamos y cantamos. ¡Esto es tigres y gritamos! No sé si puedas entender, incomparable es mi poder. Bueno, amigos, continuamos con la rodada. Yo me voy a venir próximamente y apoyar a nuestros tigres en esta gran semifinal. ¡Vamos! ¡Increíble, Julio! Espero que a la otra sí nos invite, así que no nada más nos traigas imágenes. Yo también quiero hacer ejercicio contigo. Yo también, mamá. Y ver a los tigres, qué padre. Ya me había tocado verlos, por ejemplo, una vez en la tigretienda ya forita de Pabellón M que andaban todos por ahí, haciendo rondines. Y bueno, pues ahora que estamos en estas fechas tan especiales, yo también. Me acompañas, tú al estadio hoy y yo te voy a acompañar a donde tú me ibas a estar. Y también hay que invitar a Jair Ramos porque... ¡Ay! Bueno, tú que ya estamos completos. Jair Ramos, ya estamos completos. No, no es cierto, vamos a invitar también a Jair, claro que sí. Oigan, por cierto, tigres femenil, Jair ya reportó después de 15 días de vacaciones. Ya están preparándose para el clausura 2018. Qué rápido, qué rápido abricamos otro torneo. Bueno, hoy y mañana estarán realizando pruebas físicas para entrar de lleno a los entrenamientos de pretemporada. Esperamos un gran torneo para tigres femenil en este 2018. Chicas, les mandamos un beso, son las mejores. Y sabemos que todo el trabajo realizado en esta primer campaña, en la segunda, uy, se va a concretar con un campeonato. Así es. Lo sabemos. Oye, Vale, ahora tú sabes la playera. Sí, Anita, pues ya estamos casi listos para anunciar la pregunta. Entonces, todos mis amiguitos tienen que quedar aquí en Mundo TV. No se pueden despegar, Anita, para hacer de esta playera suya. ¿Sí o no? Claro, y que la regalen, que se la pongan. Oye, a mí me encanta ver de repente a chaparritos que les ponen la camisa y que nos van a hacer los viejitos. Sí, todos los viejitos. Oye, esas fotografías no pueden faltar más en esta Navidad. Entonces, bueno, quieres este jersey que, como decía ahorita Julio, pues bueno, es de talla de adulto. Lo puedes regalárselo a alguien, te lo puedes quedar o lo guardas, ¿por qué no? También, porque no hay mejor regalo que una playera. En tu cuarto, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer con este jersey original de los tigres. Ya lo saben, disponible en Tigre Tienda, pero en esta ocasión lo tenemos en nuestra pregunta semanal. A través de nuestro Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook? Mundo Tigre TV. Al regresar de la pausa, les diremos la pregunta. Así que no se vayan. Es Mundo Tigre TV. ¡Uh! Llévatela a cuatro, esta es la mejor. No, no, mejor la trece. También una gorra. Llévatela a veintiuno y ahora te la firmo. Llévatela a cuatro. ¡Ey! ¡Acá! ¡Le falta el balón! Mi nombre es Rafael Rodríguez, soy el coordinador del programa. Básicamente lo que nosotros hacemos es que a los niños les damos un trabajo enfocado en la coordinación motriz. Entonces lo que hacemos es que venimos a la escuela y trabajamos con los niños en la cuestión de trabajo, acondicionamiento físico con coordinación motriz. Además de esto, estamos fomentando la cultura de los buenos hábitos alimenticios, de los estilos de vida saludables. Vamos a evaluar en promedio alrededor de mil doscientos niños y niñas de quinto y sexto grado. Vamos a diseñar unos planes de alimentación específicos para cada grupo de edad, según las necesidades que vayan teniendo. Si es bajo peso, sobrepeso, obesidad, según el estado de nutrición. Y después vamos a empezar a hacer la evaluación para medir los avances que se están llevando en este programa. La otra situación es la psicología, en la cual trabajamos en los niños, en sus emociones. Trabajamos en la cuestión de superación personal para que tengan una vida saludable, una vida digna, que vayan preparados mentalmente para su crecimiento. El trabajo que vamos a hacer en estos talleres es en relación a la educación emocional de los niños. Buscamos promover los valores de los muchachos. Que tengan capacidad de tolerar, de cooperar, de disciplina, de trabajar en equipo. Es una forma de prepararlos para el futuro, también para las próximas relaciones que vayan a tener. Y que vean la oportunidad que tienen en este momento de aprender de esto y aplicarlo en su vida. Nuestro objetivo es trascender, dejar huella en cada niño, que hagamos un trabajo arduo, seguir promoviendo el deporte y la salud en cada escuela y ir creciendo con este programa paulatinamente. Yo soñaba con ser un gran futbolista. Se acerca, tira, gol. Yo soñaba con ser actor de Hollywood. No. Muy bien. Y tú, ¿con qué sueñas? Yo sueño con ser doctor. Tú muy bien. Yo sueño con ser maestro. Muy bien. Yo sueño con ser arquitecto. Muy bien. Yo sueño con ser abogada. Tú muy bien. Gracias a ti y a empresas como Coca-Cola, hemos contribuido con el sueño de más de 1,500 estudiantes. Tigres, por un mejor futuro. ¡Nunca dejes de soñar! Muy bien. ¡Nunca dejes de soñar! ¡Nunca dejes de soñar! ¡Nunca dejes de soñar! Esta Navidad debemos estar más unidos que nunca. Porque a pesar de la distancia, los idiomas o las fronteras que nos separan, somos cada vez más los que estamos unidos por la misma pasión que nos inspira a vivir con garra. Y luchar todos los días por un mundo mejor. Por eso, estés en donde estés. ¡Felicamos esta Navidad incomparable! ¡Felicimos gracias! Me encanta mi compañero aquí de la cámara de la primera. No, no, uno, dos, tres, de la tercera. Mi amigo Iván, lo quisiera de verdad que lo grabaran. No, no quiere, no quiere que lo graben. Ok, buenísimo. Porque el grito tigre es bien fuerte, me encanta. Te mando un besote, te mando un besote. Ok, por cierto, quiero aprovechar para platicarles que 300 jóvenes se dieron cita el pasado 15 de noviembre en las canchas de Universidad de Anahuac en Ciudad de México, donde se vivió el programa Comunidad en Acción, donde tuvieron la oportunidad de participar en sesiones prácticas que promueve la Asociación Internacional Beyond Sport, que ahora llega a México y tiene como misión impulsar al deporte como herramienta de cambio social. Estuvieron presentes actividades de Tigres al lado de la NFL, también de la Liga de Béisbol y también de la Liga de Boxeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de toda esta información que les estuvimos proporcionando de nuestros Tigres, yo sé que ustedes también ya quieren saber cuál es la pregunta para llevarse este jersey. Sí, ¿qué tiene? Vale, la pregunta es súper sencilla. Mira, primero, les voy a decir los pasos. Ingresan en este momento al Facebook oficial, Mundo Tigre TV, ¿ok? Entras a Mundo Tigre TV, ahí va a haber un video que, como decía Julio hace ratito, publicamos desde hace un par de horas. En este video tienes que darle like y tienes que compartirlo. Regresas, obviamente, a la publicación oficial, que es la de nuestro Facebook. Vas a dejar en los comentarios tu nombre completo y la respuesta a la siguiente pregunta, que es... ¿Cuál es, Juanita? Bien fácil. ¿Cuál es? Bien fácil. Marcador del partido de ida de nuestros Tigres en la semifinal del fútbol mexicano de la apertura 2017. No, Tigre, tú no puedes participar. Yo lo sé, yo lo sé, Anita. Ok, pero hay que contestar en este video de Facebook. Nombre completo más la respuesta. Marcador de la ida de la semifinal del fútbol mexicano donde participaron nuestros Tigres. Si tienes la respuesta, déjala con tu nombre completo y ya vas a estar participando por este jersey. Así que, muchísima suerte a todos. ¿A qué hora te vas a ir al estadio? Pues yo estoy casi siempre antes para sacar tu reportaje. Bueno, ya está terminando aquí el programa. Me voy para allá. Me gusta llegar a 4.30 de la tarde, 4.40. Luego voy a entrar al programa en la RG y luego voy a estar también narrando en el primer tiempo y luego me voy a salir en el segundo tiempo y me voy a meter ahí a la tribuna y luego me voy a venir al... No, hombre, va a estar bien padre. Qué padrinita. ¿Y tú qué van a querer hacer llegar? A ver, sé que voy a ir contigo. ¡Ay, muy bien! Terminando el programa. Eso vale, gracias. Era lo que esperaba que me dijera Julio, pero Julio no quiere estar conmigo. Bueno, nosotros nos vamos. Suerte a nuestros Tigres. Disfruten ustedes el partido y si Dios quiere, estaremos en una final más del fútbol mexicano. ¿Y quién va a ganar hoy? ¡Tigres! Gracias y que sigan teniendo un fin de semana. ¡Incomparable!